Javier Mendoza, candidato a la presidencia municipal de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato, presentó propuestas específicas en materia de desarrollo económico. Las propuestas que presentó en apoyo a 15.000 emprendedores locales, por lo que a través del UBI ubicado en el Parque Fundadores se encuentra trabajando y está en proceso del Centro para la Innovación, Competitividad y Economía Creativa del Buen Tono, programas de capacitación, equipamiento, financiamiento y asesoramiento empresarial. Se han generado aproximadamente 1.000 nuevas empresas, 1.000 empresas, tanto nuevas empresas como pequeñas y pequeñas empresas, se han investido, le basamos ya en el presupuesto que tenemos para el FMI, estamos hablando de 3.700.000 empresas de inversión ya para los 3 años. El candidato comentó que se busca dar continuidad a los programas en busca de que los recursos también se incrementen y con ello apoyar a más emprendedores que abonan al crecimiento de Celaya. Bueno, una de las fortalezas que puedo ver ahora, primero en este momento, es de que yo ya traigo unos 3 años de know-how, experiencia principal, cuando cada día y cada año son diferentes, pues hay mucha información, que para mí es una herramienta, es una herramienta que me va a permitir, si es que tenga la posibilidad de dar una propuesta, que para este tipo de cuestiones ya no se para el desarrollo de Celaya, ya el desarrollo de Celaya sigue con su corte de nada, porque ya hay resultados que hemos dado, algunos son insuficientes, falta de tiempo, falta de recursos, unos están concluidos, otros están en proceso, otros están en proyecto, de tal manera que nos permitiría darle continuidad y no parar el desarrollo de Celaya. Para Bien Noticias, Roxana Jiménez.